El derecho a la salud, a la jubilación, a la previsión social en general, es sin duda junto a la seguridad, sinónimo de vida. El derecho a la vida es el principal derecho de los ciudadanos y la principal obligación del Estado. De manera que cumplirlo y hacerlo cumplir es imprescindible. Esto es fundamental para que la salud se mantenga como se debe mantener y la obligación de estas instituciones no es solamente atender pacientes derivados del Seguro Social y el Ministerio de Salud, sino atender sus propios pacientes, para los cuales a nivel prácticamente nacional nació esa obligación y esa atención anteriormente. A mí me alegra enormemente que se haya concretado este hecho. Habíamos hablado antes de que había que parar el de sangre primero. Es lo que se está logrando. Cambiar de modalidad de operación. Aquí se está pagando atenciones anticipadas. Eso es lo que siempre se debe hacer. Realmente este tipo de acciones están salvando a la ciudad y a las instituciones y al país de una catástrofe en materia de salud. Ni este ni ningún gobierno a ningún título debe volver a tocar la plata de los asegurados. De manera que hay que luchar porque venga una ley que nosotros ya hemos presentado como proyecto a la Asamblea que le impida a este gobierno y a todos los que vengan a tomar dinero, los asegurados, a ningún título. El Seguro Social tiene que administrarse en forma independiente, técnica, respondiéndole a sus dueños. Sus dueños son solamente los trabajadores del sector público y el sector privado. No son los miembros del gobierno central. Lo importante es parar lo malo y una vez que se ha conjurado el problema de no agravar lo malo, empezar a resolver hacia atrás hasta que la liquidez y la justicia le permitan a estas instituciones de Guayaquil y del país seguir cumpliendo con sus obligaciones.